Este Gobierno de coalición, que no habíamos tenido hasta ahora en otros momentos, se considera oportuno porque vamos a conseguir tener un Gobierno sólido en los próximos cuatro años, con gran respaldo parlamentario, que va a poder adaptar las medidas necesarias en estos momentos para conseguir solucionar la grave situación económica que vivimos. Tenemos que sumar esfuerzos para, de verdad, resolver la actual crisis económica. Estamos ante un Gobierno que tiene que conseguir que se avance en la recuperación económica, se consolide el empleo existente y se creen puestos de trabajo. El acuerdo al que hemos llegado con el Partido Socialista, que ha sido ratificado por el Comité Ejecutivo de nuestro partido, está basado en cuatro pilares básicos. El primer pilar es el compromiso de Navarra con el modelo institucional que se recoge en la Constitución española y en la Ley Orgánica de Amejoramiento y Reintegración del Fuero. En segundo lugar, está la necesidad de superar la actual situación de crisis económica mediante el impulso de la prosperidad y el desarrollo económico y la creación de riqueza y empleo. Por otro lado, tenemos como otro de los pilares fundamentales nuestro compromiso para mejorar y potenciar las políticas sociales y el desarrollo del Estado de grado de bienestar. Y el cuarto pilar de este acuerdo ha sido la apuesta por la austeridad, la transparencia, la agilización administrativa.